Directo, tío. Mmm… Primero que… Ya te digo un segundo, déjame… No, en la miniatura la podemos hacer. Venga, a él no importa, a él la miniatura. Uy, qué susto. No me sale… No me sale… No me sale… ¿Dónde está? ¿Qué no te sale, Gatch? ¿Qué es lo que no sabes hacer? Mmm… Todo. Vivir. La diferencia es mucha. ¿Te sale vivir? Dime qué es lo que no sabes hacer en el ARK, que yo te lo explico, Gatch. Vale… El tema de música… Si no estás en el directo. Como que no, acabo de empezar ahora hace un minuto. Pero por la cama, ¿eh? Por la cama. Por la cama. Por la cama, tío. Ay, ay, por la… Chicos, tenemos un problema, ¿eh? Los pequeños… Hay un pequeño golem que no para de seguirme y aunque le dé a parar, no para de seguirme. Uy… Se ha buggeado cuando estás en TP. Cuando estás en TP, te estaba siguiendo. Uy… No sé qué va a hacer. Guárdalo… Guárdalo en una Criopod y vuélvela a sacar, ¿sabes? No sé qué va a hacer. No sé qué va a hacer. No sé qué va a hacer. Bueno… ¿Sabes cómo OBS captura la música? Ahora. Ni idea, tío. No lo sé. Yo con OBS lo hago funcionar de milagro. Lo toqué una vez y… Ya está, ya pará. ¿Quién está tirando una piedra en el mercado? Eso. Eso, eso, eso. Que lo he visto en el directo, ¿eh? Lo acabo de poner en el directo. He sido yo. He de… A ver… No. A ver, no escucho nada ahora mismo, ¿eh? Espérate, espérate. Te tengo silenciado. Uy, 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 uy. Darme la Pokeball, por fi. De que estoy sordo de una cosa y la otra… Yo en cinco minutos ya he subido a casa. Vale. Sí, se escucha ahí. ¿Eh? Se escucha. ¿La música se escucha? Sí, la música se escucha. Vale. ¿Puedo decir puta, 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 puta? Ah, sí, pero si le doy a seguir… Que le banean, hombre, que le banean. Y le banean, le cuenta del Twitch. Vendo niños de cinco años. Ah, de tío. De todos los colores. 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 Hostia tío. Hola, hola. A ver. Hola, hola, 1, 2, 3 A ver, me sube un poquito el volver para configurar esto Ah, 1, 2, a ver, me sube un poquito Para configurar Vale, tendría que subir un poquito más del De esto aquí ¿Dónde está el audio de ellos? ¿Dónde está? Está bajísimo Está bajísimo Hola No, no, nunca está bajísimo Hola No, 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 nada ¿Y las vieron Without a la música? ¿Y las vieron? ¡Suscríbete al canal! 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 Los ha comprado con la paga La paga de la semana para comprar vos Que me compro un huevo kinder o dos seguidores ¿Sabes? Los árboles, por favor Entra uno sin querer Yo aquí Entrad ya, cojones, saltad Con el 7 Venga, va ¿Dónde vamos? Baja Al coliseo vos Si ahora tienes 38 seguidores Vaya ¿Yo? Sí Te está regalándose seguidores Si me va a matar el frío En vez de otra cosa Hostia, toma ya, ¿no? ¿Cómo tienen 4 bolitas? Qué guay esto, ¿no? Qué guapo, tío Mira, mira qué curras ha peado aquí Qué guapo, ¿eh? Hostia, buena suena Falta alguien más Gatch, cierra la puerta Gatch, por favor, no es por el juego Háblame por aquí Estoy hablando por el juego, ¿eh? Por favor, háblame por dentro de Discord Que si no nos escucha Vale, bueno, callas todos Bueno, señores de la streaming y del juego Presento la nueva zona de coliseos Y para ello vamos a estrenarla con Pues una matación a la araña alfa ¿Queréis? Vamos, vamos Si no queréis me importa Lo que pasa es que por aquí no pasamos, ¿eh? No, no, no Para, para, para Por aquí no pasamos Pero aquí no pasáis No pasa nada Ahora os reviento la puerta Vamos, chichis Vamos, vamos Private A ver, ya iréis diciendo Que es lo que hay que hacer Porque yo no tengo ni idea Tira piedra No, no Tira piedra no Porque pega muy poco, ¿eh? Ojo, mira ¡Ey! Te has cargado ¡Ey! Te has cargado al golem ¡Ey! ¡Stop! ¿En serio? ¡Te lo vuelvo a ser hecho! Pues yo creo que ya estarían de... ¡Para, para! ¡Hemos perdido el golem! ¿En serio? ¡Ya hemos hecho el boss! A ver, manos Parad, parad, parad Quietos Dime las estadísticas de tu golem Mira, copiará cualquiera Coge el mío Coge el mío Sí, son todos iguales Son iguales todos Pequeño, pequeño Nicolás ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Ey! Vamos a... Vamos a clorarnos Vamos a clorarnos Ha sido una pelea intensísima, ¿eh? Han fallecido Han fallecido hasta un golem ¿Le puedes spawnear el golem? Espera, espera Es que lo clonas Que tarda 80 años en clonarse Que no, que él puede pasar un insta Clon, death Ah, vale Ya está, ¿no? Nah No sé, si tarda 80 años Pues os esperáis Son si tarda Ya lo saco yo, no os preocupéis Lo saco yo el momento Zanox, tú sabes que al cargarte el bicho Nos has desbloqueado Nos ha contado Ya, ya Pero lo matáis Ahora lo matáis ¡Mierda! Bueno, yo ya lo quiero Hazlo Adiós A ver Pero tú no crees que tenía quizá mucho nivel Porque me ha pegado un buffido Y he muerto, ¿eh? No, no, es nivel 10 Nivel 10 Con él, para, para, para Oye, una cosa Tener consideración por quien no tiene bicho Que cada vez que os movéis un paso Siempre a todos Perdón Sí, sí, para, dejad los golenes quietos un segundo Chicos, tenemos tu retatec ya No te me arrimes Haz el favor Tengo tu retatec, aún no la tienes Guys, una cosa ¿Has podido clonar o lo saco yo? No, no sé Si dicen que te saco tanto, pues Tardan 8 horas, por lo menos Bueno, que saque, que saque Johnny, quieto Quieto, quieto Eh, está bien el mensaje de tribu No os mováis más Que se mueve mucho el suelo Sí, sí Que siempre el suelo Que llegaron los GGs ¿Qué es? ¿El Ruble Golem? A ver ¿El Ruble Golem? ¿Lo tienes tú? ¿El Ruble Golem? Aquí, aquí, aquí ¿Para qué te vas? Dos setenta y nueve, ¿no? Sí Dos setenta y nueve, dos setenta y ocho Me da igual Vale, vale, vale Pero entonces lo tienes tú Ha aparecido Tamealo, tamealo Lo tienes que meter en un Force Tame Ya, pues ya del medio ¿Lo quieres lanzar tú el Force Tame? No, espera Pues nos está metiendo debajo el suelo, creo Si no nos han matado La verdad que ha sido un partido complejado ¿Qué has pasado? ¿Qué has pasado? Juni Dime Vale ¿Qué te ha pasado con el nivel? ¿Con el nivel? Dos ¿Cómo ha salido? ¿Por qué ha salido 4-17? ¿Por qué ha salido 4-17? ¿Qué te has pasado? ¿Por qué sale así, tío? ¿Con él? ¿Con él? ¿Con él? ¿Con él? ¿Dónde? ¿En dónde? Ahí está 2-1 Y aquí... Matándonos en dos ¿2 en 1, no? ¿2 en 1, no? ¿Dónde 2 en 1, como...? Jajaja ¿Por qué sale 4-17? Písame. Cuidado, no voy a llevar No Uy Uy ¿Cuánto le estás poniendo de nivel? Le estoy poniendo... 278 Ah, no, no, no Normal Metete 100... 150-17... No, 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 no. Era 2,25. Era 2,25 de base. Pues eso, 2,25 de base. Ah, claro. Y le haces. Sí. Y después de ustedes lo leveleáis si ustedes queréis, pero... No, no se le queda a niveles porque... Si no, vamos, el gole se me muere el segundo. Y una tarta de eso. Lo que hace es, Zanox. Espérate, voy a hacerlo. Espérate, porque... Con él. Cuando hago el... Zanox 125. Ah, no, no. ¡Ah! No, 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 que ya está. No lo hagas forcetame. La música. Escúchame, no lo hagas forcetame. No, no, no. Es que no sé qué música habrá, tía. Nina. Dime. Tú has pillado las cosas que había de... No, de... ¿Qué es lo que tú querías? ¿Qué? El estimulante del gole en la que cogió tú, ¿no? No. No. ¿Y los otros? No tenía, solo tenía la montura y... Y las vértebras. Y las vértebras, sí. Vale, vale. Lo que tú... ¿Y las pociones tampoco se han cogido? No, no tenía nada más el golem. Ocho, vale, vale. El estimulante... Lo que se había tragado tiene. Joder. ¿Sabes, no? Qué movida, loco. A ver... ¿Cómo se hace el Givetome? No. El Givetome. Toma el estimulante, Kone. Te lo dejo dentro del golem. Ahora, ahora, ahora. Dos veinticinco. Ahora le subo de nivel... No, en barra hace experiencia. Sí, sí, sí. Y le pongo hasta... Esa barra no, Cheap. Sí, pero déjame equiparle la silla. ¿Cuántos estimulantes tenéis cada una? Esto no es la silla. O sea, darnos la silla que teníais. No, ya tengo yo. Es que ahora la vuestra no hace en don. Ojo. Porque no puedo subirme. ¿Me puedo hacer...? Ah, vale, te la doy a ti, Gach. Sí, sí, dame. Es una mitad, no me voy a ir delgada, eh. Y le faltaba una cosa que te toca por atrás. Mira. Te voy a hacer noche. Ah, vale, vale, vale. O sea, ¿la puedes equipar tú, Gach? A mí no me deja. Guarda, guarda, guardalo, guardadlo. ¿Qué has hecho? ¿No lo había eso? Eh, sí. El mío no ha tenido ningún problema. El Johnny tiene... Yo tengo más estimulantes en el monte. Espera, que no tengo. No, si eso me pasáis. Te deja equipar la silla, Gach. Espera. ¡El poder de uno! Bueno, si nos queremos pelear con un pequeño golem, también lo podéis meter, eh. Nos reventamos. Nivel 4 mili con dos millones de... Ojo. A ver. ¿Esto de Inputa? Mismo. ¿Inputa? Ese, sí, ese era el nuestro, eh. Justo. Más o menos era ese, sí. Le metéis el... Por 20. Vale. Vale. O venga, le metes el... O le meto yo la de experiencia. Pero tiene que ser justo para... Vale, pues dáselo a Nina. Nina, le veo a lo. ¿Qué tiene? A ver. Este tenía Impronta. No, ¿no? Todos. Sí, claro. Todos. Sí, sí, sí. Todos. Son clones. Unos de otros. ¿Qué hago? ¿Lo subo o no lo subo? Sube la vida. Sí, claro. Hasta 100 mil. Aún no le he metido. Aún no le he metido. Está bien, está bien. Pues no le he metido los puntitos, eh. Sube la vida y... Hasta 100 mil. Pero espérate, espérate. Hasta que no esté el por 20 no lo subo. Bueno, que está subido, ¿no? Claro. Ah, espérate el por 20, 12, claro. Sí, sí, ya está puesto, ¿no? ¿Se lo doy yo, Gach? Dáselo, dáselo, porque si no lo sube nada. Sí, pero no sé si Gach lo sabe a cero, lo hago yo. Pero si te puse yo el comando. Ah, vale. Pues dale, dale. Dale, Gach. Oh, oh, oh. Eso es puesto. Vale, pues ya está. Sí, sí. Ahora sí, dale, a ver. Bueno. Venga, preparado. ¿Te lo has pegado, co? Buah, pero curalo, cuento. Curalo, porque se lo acabamos a morir. Curalo, curalo, que tienes 5 mil de vida nomás. Claro. Hijo, que he dicho, he dicho. Vale, espérate a que te dé un bombón. Me metré un bombón de lo que te he dicho. Bolazo guapo. No para enamorar a nadie. Por Gach, a mí me enamoras, guapetón. ¡Arregueazo, loco! Toma, Nina. Me ignora el batao, ¿eh? He aprendido. Toma. He aprendido. El batao, a mí también, el gole, ¿eh? Así mata al original, ¿crees? El original es el que tiene el Dany. No, el original es el bachetado, ¿no? Sí. El de Dany. El de Dany. No, el mío es... Vamos, Johnny, porque tú me lo escondías antes. Avisadme cuando estéis preparados para sacar la araña. Ya por ahí podéis salir, ¿no? 100.000 de vida, Nina, y el resto a daño. Vale. Por aquí no se puede salir, Zanux. Vale, ahora lo hago un poquito más grande. Pérate. ¿Cómo has respondido? Ahora. Cuidado, ¿eh? La picholita, ¿eh? Yo soy con pistolas, tío. Con pistolas cargas al diablo, tío. Yo nunca mejor dicho. Yo me cao aquí. Ya está ya. 100.000. Daño, fue un daño. Sí, ahora... Gach, me va a hacer falta otra cajita de bombones. Otro bombón. Pues... Pues, pues... Dame una cri... No, no. Un bombón está, guapetón. Le tienes que decir un bombón para otro bombón. Escúchame, pero que él ha subido los niveles máximo. ¿A que sí, Nina? No sé. ¿En una criopod, pa' qué me das? Vale, pero aquí sí que podéis salir ahora, ¿no? ¿En una criopod? ¿Para qué? Lo sacas. ¿La crios se acercas? Ahora es más fácil que me dieras un bombón, tío. Pues... Mira, para. ¿Qué hace, qué hace, qué hace? No lo metas. No lo metas. No lo metas. De verdad, hemos perdido un dinotracker. No, el dinotracker. Hostia, el dinotracker lo hemos perdido, chicos. Venga, quédatelo. Quédate un dinotracker, hombre. ¿Por qué eres así, de verdad, hijo? Tú eres simpático. Eh, saca un dinotracker, anda. Qué cabezota. Voy. Ya lo saco, ya lo saco. Hombre, está también el dunderbuck aquí. Vale, porque no se lo come, vale. Y en vez de ponerte así de impertinente, no me lo puedes explicar, que yo no lo sé. Me puedes decir, mira, Nina, si te doy otra caja de bombones, no va a funcionar. No he dicho eso lo que me lo he dicho. No, que no, no lo has dicho. ¿Para qué es el dinotracker? Eso es lo que teníamos antes. Vale, no discutáis. No discutáis más, va. Suelta aquí el dinotracker, eh. Que lo necesite que lo coja. Yo, sí, tranquilo. Bueno, cógelo tú, Nina. Y dáselo tú a comer. ¿Qué hay aquí? ¿Ves algo tú, Dandarus? Un golem. Moririno de nada. Pues esto es mi clínico. Dale con un tranquilo, dale con un tranquilo. Lo voy a hacer más rápido. O te lo pico yo si quieres. No metáis nunca a los bichos con tracker en Kriopod, eh. Sigue con la vida a la mitad, eh. Venga, va, pues. Ahora meteré el bombón. Vale. No quiero ver lo que es. Bon, 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 bon. Oye, os tengo que sacar esto que me tengo que cerrar, eh. Sí. Venga, chicos. Va, que cerrar el chiquito. Y sacando los poses que nos lo comemos. Esta noche se cena. Esta noche se cena, chavales. Esta noche se come. Venga, empezamos ya. Esta noche se cena, chavales. Responde bien. Corre, 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 bese. Madre mía. Entonces piedras no le tiramos. Le pegamos de cerca. No, pasaros. No, no se te cae. No, 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 no. No, no, no. No, pero que le hace un por daño por la puta cara, eh. Hay porcentaje de daño más, eh. ¿Qué mega es por dónde me hablas? Por tributo. No, 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 no. No, 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 no. Ya le he visto el interior importante. Ya le he visto el interior importante. Ya le he visto el interior importante. El que antes. Ah, no me puedo mover. ¿Qué le ha pillado? Lo he pillado yo, lo he pillado yo. ¿Qué? ¿Ha quedado aquí algo? Lo he pillado. Lo he pillado, lo he visto, eh. Ah, está así. Escúchame, pero porque la puta cara, las arañas reciben mucho daño más de la puta cara, eh. Tendrá una armadura de mierda. Sácanos un titán. Que nos lo comemos. Saca bicho, saca bicho, saca bicho. No lo comes todo tú. Saca un titán que me lo ceno. Sácame el titán de hielo. Sácame la araña alfa nivel. Álalo, que nos lo revienta, que nos lo revienta. No lo flipemos, que la otra vez lo flipemos y lo descubrieron. No, no, que nos va a matar a los cuatro bichos. Sí, sí, nos saca el cusarro nivel 10. Saca la añitas. ¿Veis titán? Saca un titán. Titán nivel 10. No, que se va a poner gracioso y nos va a matar a los cuatro bichos. Me va a sacar los cuatro bichos, vamos. ¿Os habéis cogido el enmento del anterior araña? Yo no. Yo tampoco. ¿Con él? Yo no he tocado nada. Yo estoy con el directo. A ver. Va, miradnos si quieres. A ver, a ver. A ver. Yo he pillado de este 297 de elemento tengo. Es lo normal. ¿Sabéis qué se queda en el directo grabado, eh? No sabéis cabrones. No sabéis cabrones. Yo no lo tengo, yo no tengo nada, eh. Vale, vale, ya está, no pasa nada. Eh... Nada, da 100 un poco en el elemento. ¿Y esto qué es esto? Saca me... Sí, tío, otro boss. ¿Queréis boss? Sí, queremos otro boss. Que no, pero que no os pongáis aquí en plan que os saco uno de ocho millones porque... Claro, claro, claro. Uno decente. No, pero decime cuál. Veo que no está en este mapa. ¿Un titán? Un monito. El titán de hielo. Un mono. ¿El mono o el mono? El mono ya lo tenemos. El mono ya está aquí. ¿Un mono? El mono ya lo hemos hecho. Ya lo hemos hecho el mono. Yo no lo he hecho con este, con él. Ah, mantigo acá no. No, la mano. También está. Dragón, dragón de fuego. También está. Dragón de fuego, dragón de fuego. Dragón de fuego, dragón de fuego. Con él, tío, el mono no lo he hecho. Es verdad, sácalos para que no tenga la vida. Zanoth. Dungo, no podemos hacer eso, eh. No se puede. El mono. No. Pero el mono no está aquí, ¿no? El mono está aquí. Sí, sí. Ah, vale, vale. Pues entonces nada, nada. Exactamente de hielo. Un titán, un titán. Titán de hielo, saca de hielo. ¿De hielo? Sí. Ay, eso no sabe. Es que el titán de desierto vuela. No la jugamos. Es del hielo y el del bosque. No, no, el bosque. Hoy se come. Hoy se come. El del desierto es del titán. Vale, ya lo tengo. No será incititán. Déjame, déjame. No te flipas con el nivel, no te flipas con el nivel, eh, por favor. Va, vamos a poner cada uno en una punta, va. Ya, chácala, ya va. Espérate, que no me deja te ir. Las piedras no le pegan a penas, eh. No, las piedras no me pegan, eh. Sácalo, va. Venga. Voy, voy. Yo lo saco yo, que ya tengo el comando, eh. ¿Por qué no sale? O sea, ¿por qué no pone...? Tira de la ruleta. De la ruleta yo tiré. Tira, ya. Eh, espera, espera. Espera, espera, espera. Espera, espera, espera. Estamos pa-meando, estamos pa-meando al dino. Estamos pa-meándolo. Que salgo, que estoy preparado. A por ellos. Claro, lo saco. ¿Qué nivel lo has sacado? Eh, 10, ¿no? Me va a follar. Venga, métele. Tengo miedo. Álvaro. Nivel 10, eh. Estoy cagado, eh. La verdad, un titán. Sácalo. Me perdió. Estoy cagadísimo, eh. Estoy cagadísimo. O sea... Eh, señoras, señoras habitadoras, el baño, ¿dónde coño está? En el mercado. Miguel, déjalo, que no quiero ver las estadísticas. Tengo que pegarle el tirón. Lo vas a fumar. Ya está, ¿se ha hecho o qué? Es que estoy sacando, pero no me dejas. Espera, te voy a hacer los... Para, para, ya lo saco yo. Sácalo, zalo. Yo saco captura por si es demasiado cheto, pa-pa llorarle después. Ahí, ahí, me gusta, me gusta la idea. ¡Petado! 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 ¡Mil de vida! ¡Petado! 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 ¡No lo toquéis! ¡No lo toquéis! ¡Sí! ¡Reventadlo ya! ¡Reventadlo ya! ¡Oye, pero este bicho es muy bonito! ¡No lo hacemos, no lo hacemos! ¡Me pega nada! ¡Me pega nada! Nivel 15, eh. Cuidado. ¡Adiu! ¡Adiu! ¡Tres mil euros! ¡Ya, eh! ¡Cuidado! ¡Huella, hostias, mete eso! ¡No, huevecillo! ¡Yo lo tengo, huevecillo! ¡Adiu! ¡Adiu! ¡Pega bastante! ¡Pega, pega, pega! ¡Lo hacemos, lo hacemos, lo hacemos! ¿Qué si lo hacemos? ¡Claro que lo hacemos! ¡La Nina pega! ¡Claro que tiene la plataforma! ¡Claro que tiene la plataforma! ¡No, está bien! ¡Ay, que me mira a mí! ¡No me mata! ¡No me mata esa plataforma, sale! ¡Chicos, qué vida tiene! ¡La vida de la novia! ¡Tengo pepaca! ¡Ay! ¡Ciento 12! ¡Ciento 12, cara! ¡Ay, que me ha cogido! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Buah! ¡No le ha tirado! ¡Pero que no ha querido la vida, eh! ¡Lo habéis visto, ¿no? ¡Sí! ¡Chicos, me matan! ¡Qué broma, broma! ¡Lo tenéis ya! ¡Lo tenéis ya! ¡Vamos, vamos! ¡Me ha cogido otra vez! ¡Me va a tirar fuera! ¡Me he tirado sin energía! ¡Me he caído sin energía! ¡Venga, dos golpecitos! ¡Ole! ¡Ya está! ¡Tiro de la... ¡Me ha matado, tío! ¡No ha danado! ¡Picarlo, por favor! ¡Picarlo, no me he bugueado! ¡Me he bugueado, loco! ¡Me he quedado, loco! ¡Yo también! ¡No hay tiempo a ver, tímite! ¡Chicos, picarlo con una taladradora! ¿Cómo me habéis quedado de vida? ¡Pos me he quedado con... No sé cuánta vida, porque no puedo haberlo... Yo voy bastante bien. ¡No, no! Yo te decía el de bosque. Es el mejor que hay. ¡Saca el de bosque ahora! ¡No, espérate, espérate! ¡Primero vamos a recuperar una vida, bisilla! ¡Sí, eso sí, da la verdad! ¡No, yo me tengo que desconectar ya, eh! ¡Ya tienen bastante por hoy! ¡Ay, nada! ¡Sí, mañana! ¡Más malo! ¿Y al grifo, quién es? ¡Voy un poco más! ¿Grifo? ¡Pos me he quedado con... ¿Quién es? 26.000 de vida. ¿Quién es este? ¡Venga, chavales! ¡Eh, quieto, pringao! ¡Eh, gach! ¡Salid por el teleporter, va, que me tengo que ir! ¡Venga, va! ¡A vuestra casa! ¿Qué es esto? ¡Momento, momento! ¡Privates, mom! ¡No me dejas salir, eh! ¡Espera, espera, espera! ¡Bueno, da igual! ¡Usamos el mando y ya está! ¡Ya está, ya está! ¡Que no, que soy legalísimo, nene! ¡Venga, vayan saliendo! ¡No tenemos mando! ¡No tenemos mando, por favor, vayan saliendo! ¡Por la salida! ¡Adiós, hola, Lina! ¡No, no he entrado! ¡No he entrado! ¡Ahora, saca el titan ahora! ¡Ahora, ahora! ¡Todo morino! ¡Usted murió a casa! ¡Ya está, Lina, ya lo dejo! ¡Ojo, que se me queda el bicho fuera! ¡No, esto! ¡Hasta luego, fuera de aquí! Chicos, los pequeños Timmy, en lugar de los pequeños Timmy. ¡Vale, muy bien! ¡Ven, sí, chicos! ¡Vale! ¡Gracias! ¡Vale, sí! ¡No, pa' eso! ¡Saca el Megatere, oro! ¡Saca el Megatere! ¡Megatere, Megatere, que molesta! ¡Todos los Power Rangers! ¡Pintar! Escúchame, nos hemos cargado un titán, eh. Cuidado, cuidado la tontería, eh. Un titán... Nivel 10. 550.000 de... No, nivel 15. Bueno, nivel 15. Lo cargo, yo de un tiro. Ya está. Con tu mierda de pistola, claro. ¡Ah! ¿Lo he dicho con qué? El nivel... El nivel normal... Es que no es... Es 4.500 el nivel normal, no es 15. ¿Qué dices? Que va, que va, que va, pero no. Te has fumado. Te has metido porro ahí, cabrón. Si lo estás mirando por internet, sería el nivel 10. Igual me equivoco, pero en internet sería el nivel 10, eh. Le pasa al video al Zalox. Ay, me parece que... Me parece que son del nivel... O sea... Eh, chavales, acordaros de dejar la ropa en la caja fuerte. Pero arreglada, ¿no? Escúchame, hacemos... ¿Tos he tapado? 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 Yo la ropa la tengo sin romper. ¿Quién es pesable? Perfecto. ¿Araña? Pues se ha vendido una araña. Bueno, pues arreglala. Si alguien tiene la ropa rota, que la arregle. Yo la tengo más o menos bien. A mí no me ha tocado el bicho. Yo no tengo nada. Yo también. A Nina sí la ha tocado. ¿El qué? El bicho. De la Navidad. Ojo. ¿Qué me ha tocado a mí? Ojo, que no solo la puedo tocar yo. ¿Qué estás hablando tú? Acabao. ¿Te ha cogido dos veces, no? ¿El bicho? ¡Ole! ¡No te ha cogido dos veces! Sí, sí. ¿Y ahora va a tener bichos pequeños? Pues eso, no. Espero que no, la verdad. Pues como sea, como el padre. Espero que no. ¿Cómo van a salir de ahí? Por cesárea. Vamos. Pero cesárea de... De la boca hasta el tobillo, por lo menos. Tomer en dos, joder. Es que claro. ¡Eh, le estoy muerto! ¿Por qué? Joder, vaya. La mano tiene que a mí. Joder, cole. Mala, loco. tío cada noche y se repite lo mismo espera perdonada chicos electrónicos tenemos que hacer no tenemos a mí a tío por favor pero qué es esto dios mío si es que un poquito la base el dandarus hablando solo como si nos interesara una puta mierda que está haciendo a un sitio en directo está enseñando tu base listo que va a estar así me voy a ver cuatro datos no pasa nada electrónico y polímeros tranquilidad con el tierra ya el directo no o no enseñes la base que al final al final la ve quien no la tiene que ver a ver que tenemos faena ya y la bandera necesitamos pilla perlas y metal vale para hacer un montón de torretas yo voy a por metal ahora yo no sé como que se va golpear yo creo que lo compran yo creo que lo compran que lo compran que es lo que tengo ¿tú? pues si tengo un montón bueno pues voy a dejar el directo entonces si si alguien quiere venir a despedirse estoy en donde la empezó a tejer soy muy lejos estoy lejos estoy en donde la empezó a tejer no hay que despedirse las palabras no Un saludo a mi abuela Un saludo a su abuela Pues nada, muchas gracias por ver el directo Espero que os haya gustado haber matado a los boss y al titano Y espero que la próxima se nos haga un poquito más difícil El próximo me he conducido por mí Bueno, y al líder de la tribu ¿Dónde estás? Una cosita, el elemento que ha sortado el boss ¿Dónde lo habéis dejado? Dígame En la esta, ¿no? Yo le he dejado ¿Qué haces? Dígame, unas palabras Nada, que esto Que hasta la próxima Que a la próxima nos vemos Que tenemos muy poco de... Adiós ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces?